Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy Mary y hoy viernes les traigo el Mary responde que tanto había prometido que lo iba a hacer porque la verdad es que tenía muchas ganas de hacerme preguntas ustedes entonces dije, el Mary responde lo vamos a hacer por Instagram que es una de las redes sociales por las que más les gusta a ustedes seguirme así que vamos a comenzar con sus preguntas Ya estudié en mi vida, obviamente terminé el colegio, el secundario después también me recibí de tripulante de cabina de pasajeros que para los que no saben es el curso de azafata también terminé mis idiomas que fueron inglés e italiano y dejé por la mitad portugués y lo que planeo estudiar a futuro es lo que siempre quise hacer que es dedicarme al cine me gustaría mucho estudiar la carrera de guionismo y eso es lo que pienso hacer este año así que voy por ello ahora I am Evelyn, hola Eve, que nos conocemos porque es youtuber Si pudieras tatuarte algo, ¿qué te harías? En una época estaba muy tentada de tatuarme la frase Forever Young que era la época en la que conocí a One Direction que fue en el año 2011 al final no lo hice y no me tatuaría nada porque no es algo que me gusten mucho los tatuajes o sea, me gusta verlo en otras personas pero no me gustaría verlo en mí así que no Manu Sagrado me pregunta si quiero tener hijos, a qué edad y cómo los llamarías si quiero tener hijos, una de las fantasías más grandes que tengo en mi mente es tener de 6 a 8 hijos y me gustaría que se llamen Candela, Lola, Francesca, Paulina, Dylan, Ayrton o Ayrton se dice, no me acuerdo Ashton y no sé son todos esos nombres que tengo volando ahí por mi mente Ana Paula me pregunta si tengo hermanos sí, tengo dos hermanos varones los cuales ninguno quiere salir en YouTube Camimelu me pregunta cuál fue el momento más loco por el que tuve que pasar el momento creo que más loco que nunca me imaginé en mi vida fue en el Club Miriam Fest del año pasado acá en Argentina cuando estaba en, digamos, la presentación que era en Tire que no me imaginaba lo que iba a hacer y de repente me presentan a mí y tengo que salir y había demasiada gente pero cuando digo demasiada, es demasiado Sofía de Rosa me pregunta ¿Cuáles son tus momentos más vergonzosos? voy a contarles uno que tal vez les copa porque tiene que ver con el Rubius que es el youtuber al que todos aman mi momento más vergonzoso creo que fue con él obviamente, como todos, yo también soy fan de él y miro siempre sus videos y mis mejores amigas, obviamente que también entonces el día que yo sabía que los iba a conocer todas mis amigas me estaban mandando mensajes en el grupo que tengo con ellas en Whatsapp en el cual hacían preguntas, obviamente, de fanáticas yo se las respondía como una fanática y de repente, no sé cómo, mi celular terminó en manos de él y leyó todo y empezó a responder él mismo las preguntas a ellas mandándole mensajes de audio lo cual me pareció bastante vergonzoso porque había algunas preguntas que son como está bueno que entre amigas se hable pero no que se sepan y bueno, nada ese es mi momento más vergonzoso Cami Raimondi me pregunta ¿cuánto tiempo tardaste en popularizarte en Youtube? no me considero popular tampoco me gusta ser como soy y que estemos así que me conozcan ustedes pero tampoco me considero super popular ¿popular se dice? Celeste Leder me pregunta ¿cuál es tu mayor sueño? antes soñaba cosas básicas como por ejemplo viajar por todo el mundo pero después me di cuenta de que ese es un sueño como muy viral que lo tiene todo el mundo entonces me puse a pensar realmente en las cosas que yo deseo mucho y llegué a la conclusión de que quiero estas cosas uno de mis mayores sueños es apadrinar sueños de chicos en la fundación Make A Wish lo cual lo pienso hacer en el momento en el que pueda tener más plata y poder yo por mis medios poder apadrinar sus sueños otro sueño es ir a buscar a Casey Neistat a Nueva York el cual es mi youtuber favorito y que me reciba que me muestre por favor su oficina que muero con conocerla otro gran sueño que tengo por este digamos que es como el más grande que es un sueño porque no sé si lo voy a llegar a lograr lo decidí desde siempre desde que soy chiquita y me encantaría ganar un Oscar por una película de género dramático Lili Escurra me pregunta ¿cuál es el video que más me gusta? creo que el video que más me gusta es me gustan mucho los que hago últimamente que son de actuación porque es algo que me encanta hacer pero el video que mejor recuerdos me trae es el vlog del concierto de One Direction Camilove YouTube me pregunta ¿dónde es el lugar más raro en el que te reconocieron? y si me mandas un saludo te amo yo también te amo de hecho creo que por la fotito creo que esta nena tiene algo que ver la primera vez que me reconocieron fue en el concierto de One Direction lo cual me pareció muy raro porque en esa época tendría 200 suscriptores y otro lugar muy raro en el que me reconocieron ah, fue en Brasil también fue loco y la mamá de una suscriptora me reconocía yo un día estaba en una feria así nomás las ferias que se hacen normales acompañando a una amiga que vendía en esa feria y viene la mamá de una suscriptora y me dice mi hija te conoce mira tus videos y quiero que le mandes un mensaje de vos o whatsapp porque me trabé y creo que es la mamá de ella porque me suena de que a esta suscriptora ya me la encontré varias veces también creo que si sos vos nos encontramos un día en Carrefour haciendo las compras me parece caro gonzález 21 me pregunta cómo me iba en el colegio y si pasé algo feo me iba bien tampoco me iba excelente me llevaba todos los años materia lo máximo que me llevé creo que fueron 5 materias el último año repetí chicos no tendría que estar contando esto el último año repetí porque no me parecía como dije en un responde anterior no me parecía adecuado algo que me habían hecho en el colegio la directora entonces decidí dejar el colegio yo tomé la decisión de repetir pero al final me salió bien porque me tomaron en otro colegio y pude terminar bien el colegio sin necesidad de extenderme un año de más ¿qué es lo más raro que te sucedió o viste en Nueva York? lo más raro fue encontrarme a Paris Hilton en la calle Noel Ancelotti me pregunta ¿preferí ser la primera persona en el mundo o la última persona? creo que la última ¿cómo explicarías la vida? yo sé que les encanta cuando hacemos estos videos en los que me pongo a filosofar y empiezo a hablar de la vida y todo eso sé que les gusta mucho pero vamos a resumirlo la vida es obviamente el espacio que tenemos desde que nacemos hasta donde morimos en el cual tenemos una cierta cantidad de años para vivir pero en esa cierta cantidad de años yo creo que está bueno que hagamos lo que realmente queremos hacer y cuando uno sepa qué es lo que quiere hacer en esta vida lo tiene que hacer como yo por ejemplo mi sueño es así dedicarme al cine a todo esto por algo pequeño yo empecé para mí los videos en YouTube son como pequeñas películas que yo puedo hacer y disfruto mucho de hacer entonces yo en esta vida estoy haciendo lo que a mí me gusta hacer y esto es lo que realmente necesita este mundo gente que sepa vivir porque sin gente que no sabe vivir su vida a su gusto la vida no tiene sentido así así que hagan lo que a ustedes les gusta porque la vida no es muy larga tampoco es muy corta pero hay que saber disfrutarla y aprovechar cada momento para hacer lo que a uno le gusta y así uno va a ser feliz yo siempre pienso en que en el momento en el que yo me esté muriendo obviamente yo pienso en que me voy a morir como una persona ancianita en una cama y me voy a quedar dormida y siempre me pregunto si cuando esté en ese momento me gustaría preguntarme a mí misma realmente viví la vida como siempre quise hice todo lo que siempre quise me gustaría poder responderme que sí y no quedarme con las ganas en ese momento de decir me hubiera gustado qué sé yo volar en un globo aerostático no sé me gustaría poder en ese momento estar pensando y reflexionando si todo lo que hice en esta vida me hizo feliz y ojalá pueda decir que sí ojalá pueda morir de la misma forma igual como que ya me estoy yendo de tema mejor no bueno por todo si no respondí alguna de esas preguntas es que la verdad es que eran muchas elegí preguntas al azar espero que les hayan gustado las respuestas si quieren otro Mary responde díganmelo en los comentarios de acá abajo así por alguna red social distinta o tal vez por estas mismas que son por donde más me siguen podemos hacer otro Mary responde con las preguntas tal vez que no respondí o con nuevas que me hagan y ahora es el turno de mandar saludos a las personas que me pidieron saludos en los videos anteriores un saludo para Nicole Micaela 1 un saludo para Julie Cheruti o Ceruti un saludo para Pinita Hearts un saludo para Ori Romero 3 y un saludo para Luján Jerónimo y ahora sí que no tengo más nada para decir nos vemos el próximo martes en un próximo video un beso enorme para todos bye 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 ¡Suscríbete!